Dentro de una ideología política, dentro de un partido político y dentro de un instituto político. Me refiero al partido Nueva Alianza. Quienes me acompañan son personas que también han estado trabajando en Nueva Alianza y que son representativos de los que hoy nos están apoyando. Hemos decidido dejar de participar en Nueva Alianza porque finalmente no es un instituto político que está realmente alineado a lo que en su momento, cuando nació, en 2006, era tener estas causas hacia la educación. Nueva Alianza no representa la realidad de lo como se ve. Nueva Alianza busca decir que representa a las y los maestros. Nueva Alianza dice que representa a las y los jóvenes, cuando en realidad así es. Es por eso que les comparto, he presentado mi renuncia de manera irrevocable al partido Nueva Alianza y a mi militancia. Nosotros empezamos en 2008 el ala juvenil de este partido político. Estamos atendiendo la invitación del licenciado René Fujiguara Montelongo para sumarnos a las redes sociales progresistas. Y en ese sentido quiero mencionarles que hemos sido invitados por la Coordinación Nacional de las Redes Sociales Progresistas para coordinar los trabajos en el Estado de las Redes Sociales Progresistas en Tamaulipas. Vamos a estar al frente, pero no únicamente a quien toma la palabra, sino junto con estos jóvenes que nos acompañan y con otros compañeros de Nueva Alianza que realmente ya no se sienten identificados por ese proyecto. Estoy a sus órdenes, si tienen alguna pregunta, pero lo cierto es que estamos convencidas y convencidos de que estamos en un momento histórico para nuestro país y que el licenciado Andrés Manuel López Obrador es quien representa la esperanza para construir el México que queremos y sobre todo el México que merecemos. Pero, Erika, ¿por qué renunciar ahorita? Pues el PANAL te ha dado todo, no fuiste regidora, fuiste diputada, como que no suena lógico, ¿no? Qué bueno que me haces esa pregunta. No es un tema de saber si qué me dan o no me dan. Creo que es un tema de convicción personal, es un tema de participación, si finalmente a nosotros nos gusta participar y sobre todo también hay que decirlo, hay gente que confía en nosotros. Creo que sería una irresponsabilidad que el hecho de que nosotros, hay gente que confía, nosotros lo llevemos hacia el lado que no es el correcto de la historia. Porque ahorita lo que estamos haciendo es precisamente ser responsables con quienes confían en nosotros. Y por eso les quiero decir que quienes están aquí son personas que saben hacer estructura, son personas que forman parte de la estructura o formaban parte de la estructura Nueva Alianza y que ellos y los demás compañeros que no pudieron acompañarnos, ellos junto con las personas que también han sumado en su momento al proyecto turquesa, hoy vienen a estar trabajando de manera decidida a través de las redes sociales progresistas para apoyar el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Buscarán sumar más adeptos en el magisterio, es decir, sumarlos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto, nosotros somos multiplicadores natos. Vamos a trabajar, las redes sociales progresistas van a trabajar hacia el hecho de la defensa del voto. Vamos a aportar nuestro entusiasmo, nuestro trabajo, nuestra capacidad, nuestra experiencia para ir sobre la defensa del voto en su momento para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a aportar lo que sabemos en lo técnico-electoral porque como se los menciono, quienes aquí nos acompañan son personas que saben construir estructura, pero aparte también queremos ir a llevar este mensaje de que no nos dejemos desinformar por las guerras sucias que pueda haber, que no nos dejemos que otra vez nos vaya a simbrar el miedo por el control.